Tengo un caso para ti. Inspectora Cortés, Mossos de Escuadra. Un empresario. Su hijo ha sido secuestrado y se encuentra en Paradeo desconocido. Bueno, primer día de inspectora. Bienvenida. ¿Seguro que no has sobornado a nadie? Tranquila, Laura. ¿Ven a esa agua pasada? Por nosotras. Por las tías de verdad. ¿Y usted qué quiere? Soy la encargada de investigar la desaparición de... Miquel, mi hijo. Una cámara de seguridad lo grabó todo. Miquel y yo éramos muy amigos, pero últimamente nos veíamos muy locos. Sobre todo desde que empezó a salir con esa... chica. Quiero que me hagas un favor. Estoy buscando a Irene. Irene Solaz. Varios cargos. Desde hurto, posesión de drogas... Irene era una buena amiga. No, Irene era camarera, como yo. Estuvo unos días en casa. Me utilizó como intermediario para convencerla de que fueras, pues... ¿Eso es todo? Efectivamente. Eso es todo. No quiero que usted se encargue de este caso. ¿Qué va a pasar? No le interesa, no le interesa. La entrega se capturará esta noche a la una. ¡Espere! Ha llegado un paquete a casa de la industrial. Cenizas humanas, cabellos, dientes... ¿En ese vídeo hay algo raro? No se acerque a señor Fusco. Yo creo que su hijo no está muerto. ¡Cobre putas! A ver si de una vez dejas de quererte a ver más poder que yo. ¿No es que he tenido que aguantar esto desde que era pequeña? ¡No quiero volver a verte! No es cosa tuya. De ahora en adelante es un asunto domicidioso. Tú solo recuerda quién eres y quién quieres ser. Mi padre tenía sus motivos para cada vez que ir y venir a con nosotros. Pero no se los dijo nadie. Ni a mí, ni a ella, ni a nadie. Ni a mí, ni a nadie. Ni a nadie. Ni a nadie. Ni a nadie. Ni a nadie.